Creo que el reto en urbanismo, especialmente ahora, es que muchas ciudades necesitan densificar la estructura urbana existente, por lo que tienen que planificar y desarrollar las áreas existentes. Normalmente también hay que confrontar con los habitantes, promover la participación ciudadana y encontrar la manera de comunicarse con los integrantes de la comunidad. Y podría decirse que, muchas veces, los urbanistas no han tenido las herramientas para recabar el conocimiento de los habitantes de la zona, que a su vez respaldan los proyectos de participación ciudadana. Nuestro servicio principal se denomina Mapsioner. Mapsioner es un software de software as a service. Mapsioner permite a nuestros clientes crear encuestas teniendo el mapa como referencia. Es una plataforma que permite hacer encuestas y cuestionarios. Además, tiene una herramienta para analizar los resultados que se han obtenido. Lo que quiero es destacar la importancia de entender el valor de este tipo de información y conocimiento basado en la percepción y las experiencias de la gente y cómo usan su entorno. Y también es relevante el hecho de que no se trate de simples comentarios. Con los cuestionarios se obtiene un conocimiento profundo. Y esto es algo que los usuarios valoran, porque son datos de gran calidad que no podrían recopilar de otro modo. Nuestros clientes hacen las encuestas. Ellos deciden el contenido de la encuesta. Y con Mapsioner pueden elegir las preguntas con referencia al mapa, pero también disponen de otros tipos de preguntas que se incluyen en los programas para crear encuestas. ¿Cómo afectan los resultados a las decisiones que se toman? Es una buena pregunta y, en parte, difícil de responder, porque en urbanismo hay que tener en cuenta una gran cantidad de datos. Y hay mucha gente que trabaja en un mismo proyecto. Y, por lo tanto, los datos de los usuarios no tienen una influencia tan directa en el resultado final. Pero hay algunos ejemplos muy buenos. Por ejemplo, en la ciudad de Lati, querían recopilar información sobre cómo los niños de la ciudad se desplazan en su entorno y, sobre todo, cerca de sus centros educativos. De ese modo, en base a estos datos, los guardabosques saben a qué bosques van los niños al salir de los centros educativos. Eso también se ha visto reflejado en los planes urbanísticos. Gracias a estos datos, se encontraron otras rutas y se incluyeron en el plan. Gracias a ello, los niños pueden utilizar rutas que antes se consideraban prohibidas. Y hay otros ejemplos parecidos en los que esta información ha servido para que los urbanistas se dieran cuenta de algo que les había pasado desapercibido y que solo los habitantes de la zona conocían. Por lo tanto, esto también tuvo repercusión en los planes. Creo que también fue un proyecto muy bonito cuando hicieron el nuevo plan para la ciudad de Helsinki. En este caso, los urbanistas tenían un poco de miedo a la posible reacción de los ciudadanos, ya que tenían que densificar bastante la estructura urbana existente. Por este motivo, querían hacer la encuesta y obtener los resultados antes de empezar a hacer el proyecto. Así que, hicieron la encuesta y, en un mes, habían recibido unas 4.000 respuestas y más de 33 puntos en el mapa, marcados por la gente de la ciudad. Es una gran cantidad de datos. Pero lo más importante es que, para el diseño más detallado de los planos, después de haber hecho la planificación urbana general de toda la ciudad, se ha vuelto a usar todo ese conocimiento. Por lo tanto, estos datos no se limitan a un proyecto, sino que pueden ser útiles para varios proyectos y de diferentes formas. Además, se ha abierto el acceso de los datos al público. Y también se organiza algún hackathon, un evento en el que los ciudadanos pueden utilizar y beneficiarse de todo ese aprendizaje obtenido. Cuando hay algún proyecto especial, los urbanistas quieren recopilar esta información. Pero a mí me gustaría que este método se convirtiera en el habitual de hacer las cosas. Esto no implica únicamente nuevas tecnologías y tecnologías de la información, sino también cambiar nuestra forma de hacer las cosas en las ciudades. ¡Gracias!